Mi nombre es Luis Manuel Lozada, estudiante en maestría psicológica en Italia, porque soy como Magister Patricia, que también cuenta con un estudio de psicología, ¿cierto? ¿Tu maestría en qué es? Señalza de la Ciencia Exacto en la Tierra. Perfecto. Mira, te cuento algo. Yo estoy haciendo una monografía para mi trabajo de grado, la cual consiste en un estudio sistemático y está fundamentada en la educación comunitaria, en los estudios de la educación, en jóvenes con conflictos con la ley. Realmente la estoy ocupando en la parte de Palmira porque la está haciendo muy general. En la materia que estamos ahorita, nos piden analizar como las metodologías de investigación, realmente las que más se conocen, la cualitativa y la cuantitativa. Comenzar la entrevista y todos los procesos de investigación para llegar a una información concreta. Mi trabajo no es de campo, por eso lo busqué como un sistema de investigación, porque creo que también hay una observación directa e indirecta y también análisis de estudios que los procesos más han hecho. Y mi estudio se fundamenta en el estudio de Freire, en la parte económica de la educación comunitaria, y en el estudio de los deseos capuchinos con la pedagogía educativa o pedagogía mimoniana. ¿Qué me puedes aportar tú dentro de tu experiencia como minister en esa investigación? ¿Si estoy bien enfocado? ¿Si estoy mal enfocado? ¿Cuáles las dos te gustan más? Bueno, me parece que todo fenómeno social necesita de números para entender la cantidad que somos. Usted para saber su salud debe saber cuánto pesa y cuánto mido. Y esos son números. De la misma manera, tiene que haber caracterizaciones muy claras para reconocernos o reconocernos. Sin embargo, los procesos sociales y culturales definitivamente se fundamentan en lo cualitativo. Por eso es que, a pesar de la necesidad de las estadísticas, hay que trascenderlas porque las personas no son números. También deben haber unos procesos muy cualitativos de acercamiento a los fenómenos. En este caso, tanto Freire como Fals Borda, que fue el que fundó la IAP, están siendo trascendidos por conceptos de lo que se llama la ciencia postnormal. Y la ciencia postnormal estudia la forma como la gente en su lugar primero genera conocimiento en la manejo y relación con la naturaleza para establecer la cultura, de cómo se vive, pero también adquieren precisamente unas interpretaciones del mundo que para varios, y eso fue bastante importante, digamos que Habermas, la parte individual puede ser tomada de varios puntos de vista, el histórico hermenéutico, el crítico social, el empírico a la misma. La equidad, las oportunidades, y digamos, la aceptación de que haya unos que tengan un poco más, otros un poco menos, pero que haya una solidaridad entre todos, pues es muy difícil. Y si ya lo miramos en otros términos de conocimiento más profundo, de alguna manera el mal siempre retorna. Pero ¿qué se espera de la reeducación? Me parece a mí que la reeducación debe, primero, partir de la verdad, y segundo, de reconstruir el ser, de volverle la dignidad a ese. Yo creo que Patricia, pues por el tiempo, el tema es muy rico, pero la actividad es un poco corta, te agradezco mucho. Con mucho. Como se me autorizaba a utilizar ese material para la actividad de la Cácerca. Bueno, yo agradezco. Patricia, te agradezco mucho. Gracias. Gracias.